Por un amor verdadero, que le dijo al contrabando Como no tenía dinero, tuvo que pasar malando Con una carga de polvo, cruzó por el río Bravo La carga era dedicada a entregarla su misión Iba arriesgando su vida y no puto condición Su destino le marcaba, contrabandear por amor Él ya sabía que su amada, padecía del corazón Por eso quería curarla, porque era su adoración Cuando entregó el contrabando, le dieron su dinero Pero el que pedía aquel bando, quiso mandarlo al infierno Querido, puso narando, otra vez el río Bravo Cuando llegó a su cabaña, le puso a su destino Al encontrar a su amada, muerta por falta de auxilio A Dios eterno gritaba, que el delito es cometido Volvió a sacar su pistola Y se apuntó al corazón Así termina la historia, contrabandear por amor